hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito rosetón pero con nuestro personaje de la esposa de santa súper navideño para decorar nuestro arbolito para decorar nuestros patios o los espacios que queremos navideños vamos a necesitar hojas de colores tamaño carta rojo lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a cortar en total estoy necesitando cuatro hojas tamaño carta y el rosetón me sale de aproximadamente 30 centímetros completo hablando del diámetro de mi roseto ya que recortamos nuestras hojas a la mitad recuerda que vamos a empezar a crear abanicos y para los abanicos va a depender del tamaño en que tú lo requieras por ejemplo voy a empezar a doblar la técnica que yo utilizo es hacer dobleces a la mitad luego vuelvo a doblar una vez más a la mitad y así tengo que realizar ocho dobleces si quiero las tablas de aproximadamente 2.5 centímetros si las requiero más delgadas voy a realizar 16 dobleces para que la tabla me quede de aproximadamente 1.5 centímetros en esta ocasión lo voy a hacer con 16 dobleces a mí de las dos formas me gusta pero en esta ocasión quiero colocarle una cejita blanca en la parte de abajo y es por eso que quiero que los dobleces sean un poquito más delgados pero recuerda que al final tú decides los tamaños si quieres que sea mucho más rápido simplemente se hacen ocho dobleces ya que tengo dobladas todas mis hojas recuerda que tenemos que empezar a pegar las partes donde termina o donde empiezan las primeras cejitas esto es empalmando voy a colocar el silicón frío y luego coloco la siguiente hoja pego muy muy bien doblo y presiono para que queden las tablas exactas y eso lo voy a hacer con las ocho hojas o los ocho tramitos que acabo de hacer recuerda que los colores son opcionales yo estoy haciendo un rosetón y quiero hacer combinación de rojo con blanco que son normalmente los colores navideños puedes trabajar el verde con el blanco o incluso hay hojas de color dorado que también se ve padrísimas para estas temporadas o puedes trabajar hojas en color gris gris con blanco que también se ve muy bonito o incluso puedes trabajar el rosetón del color que más te guste porque recuerda que ya en la actualidad los colores son opcionales y ya puedes trabajar con los colores que tú quieras para poder crear tu temática también recuerda que por eso puedes crear lo del color que quieras porque en realidad la temática que va a ser una muñequita de santa pues es la que va a tener más visibilidad y obviamente en la parte de atrás el fondo que tú le des pues se va a ver bonito independientemente del color que vayas a realizar o que vayas a ocupar yo estoy trabajando con el silicón frío recuerda que tienes la opción también de trabajar con el resistor en barra también tarda un poquito en pegar pero se trabaja también muy muy bien me gusta trabajar con estas dos opciones porque si me llego a equivocar simplemente pego y despego sin ningún problema pero en caso de que quieras trabajar con el silicón caliente que ya tengas experiencia que lo hagas rápido sin ningún problema también puedes trabajar con él vamos a necesitar también hojas blancas y vamos a hacer exactamente lo mismo para la hoja blanca vamos a realizar dobleces así como la tienes vamos a doblar en forma horizontal y aquí vamos a hacer 16 dobleces y luego la vamos a extender ya que tengamos nuestros 16 dobleces porque ya nos permite tener el 1.5 centímetros del tamaño de la tablita y vamos a hacer los dobleces en forma horizontal y lo mismo en forma vertical los 16 dobleces horizontales y también los 16 dobleces verticales y el objetivo es que nos queden cuadritos pequeños de aproximadamente 1 o 1.5 centímetros para empezar a recortar en tiras ya sea que lo quieras trabajar de esta forma o ya sea que tú quieras recortar las tiras por separado esto es marcamos el 1.5 centímetros con ayuda de la regla varias líneas recortamos y luego doblamos para que se nos haga mucho más fácil es como tú lo quieras como tú lo trabajes y se te haga mucho más fácil trabajarlo ya que tenemos nuestras tiritas dobladas y recortadas entonces ahora sí vamos a hacer un acordeón en color blanco te va a quedar súper pequeñito porque estamos hablando que es de 1.5 centímetros y éste lo vamos a empalmar en nuestro acordeón rojo porque queremos que tenga el efecto de nieve en la parte de abajo también recuerda que es santa su traje su vestuario es combinación rojo con blanco en la parte de abajo tiene como una franjita de peluche blanca entonces queremos simular que sea el vestuario de santa con los colores obviamente que lleva santa pero recuerda que ya en la actualidad santa es multicolor tú lo encuentras en color verde en color rojo en color azul en color amarillo por eso te comentaba que puedes utilizar los colores que tú quieras dependiendo de la temática en la que vayas a adornar no hay ningún problema y luego ya nada más la vamos a empezar a pegar tratando de que las tablitas queden parejas igual tanto de nuestro acordeón rojo como las que vamos a ir pegando de nuestro acordeón blanco para que se nos haga mucho más fácil otra opción sería que tú puedas extender completamente todo lo que es el acordeón rojo y luego en la parte de arriba simplemente pegues las tiritas de 1.5 centímetros y al final dobles y también cuando doblas obviamente vas a empezar a empalmar las y también te va a quedar perfecto es la forma como quieras trabajar y que te cueste menos trabajo recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y también queremos agradecer a todas las personas que todos los días se suscriben gracias por estar al pendiente del contenido que estamos subiendo gracias por regalarnos su like por regalarnos sus comentarios gracias también porque nos están ayudando a crecer bastante en facebook la familia ya es grandísima muchísimas gracias por estar al pendiente y gracias por regalarnos las estrellitas en facebook gracias por regalarnos también sus regalitos en instagram también ya los estamos recibiendo y recuerden que nos encontramos ya en la mayoría de las plataformas lo que es instagram tiktok guay muchísimas gracias por estar al pendiente recuerden que en el momento en el que ustedes ven el videito el short o el reel en ese momento ustedes saben que pueden ir por el paso a paso en facebook o en youtube para que puedan ir por sus materiales y empezar a hacer sus propias creaciones también recuerden que los modelitos que les estamos dejando los vídeos que tienen moldes los estamos subiendo a la página de facebook creaciones así de fácil moldes es un grupo público en donde ustedes pueden entrar ingresarse y en ese momento pueden tener todos los moldes de todos los diferentes videitos que estamos subiendo para que ustedes ya nada más descarguen imprimar vayan por sus materiales y empiecen a poder trabajar con ellos así es que los invitamos a que se echen una vuelta también por facebook para que puedan descargarlos y recuerda que para juntarlo simplemente en la última de las tablitas colocamos el silicón frío juntamos con la primera tablita y nos queda nuestro rosetón en la parte de en medio aquí si tenemos que colocarle bastante silicón caliente y lo vamos a pegar con ayuda de un pedacito o retazo ya sea de hoja o de cualquier pedacito de foamy que tengas sin ningún problema lo vamos a hacer de ambas partes para que nuestro rosetón no nos quede bailando si tú lo dejas sin pegar pues se puede deshacer sin embargo colocando el silicón caliente en esta parte central hace que tu rosetón quede mucho más estable y aunque lo muevas de un lugar para otro obviamente éste ya no se deshace y no te queda frágil vamos a perforar todas las tablitas lo voy a hacer con ayuda de mi perforadora recuerda que estoy trabajando con la perforadora tradicional circular pero también en las papelerías te venden perforadoras con imágenes ya sea de copos de nieve o ya sea con contornos de santa claus o con cualquier otro contorno como son florecitas corazones la que tú quieras puedes hacer las perforaciones en todas las tablitas para que le des un enfoque o un diseño mucho mejor ahora sí vamos a descargar nuestro molde el personaje es la esposa de santa la señora santa pero recuerda que tú puedes hacer las modificaciones y lo único que tendremos que cambiar son los ojitos para que lo conviertas en santa claus vamos a descargar nuestro molde recortamos y pegamos y ya que lo tenemos bien hechecitos si te das cuenta le hicimos un fondo blanco en la parte de atrás y también vamos a colocar lo que es nuestra luz le tenemos que hacer un hoyito en la parte de atrás a nuestro rosetón pasamos por aquí todo lo que es el cablecito de la luz le recuerda que este para las personas que me preguntaban lo consigues en cualquier papelería o lo consigues en cualquier mercería y nada más vamos a empezar a rodear a toda nuestra muñequita para que quede el alambre en la parte de atrás el objetivo es que no se vea y que el momento de que prendes la cajita luce bastante bien e incluso cuando apagas la luz queda hermosísimo así es que te invito a que vayas por todos tus materiales para que puedas hacer estas creaciones recuerda también suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y nos vemos en nuestro próximo videito bye